Seguimos con nuestra guía turística y esta vez nos dirigimos a 51 kilómetros al sur de Tocopilla, donde se encuentra el vestigio de lo que fue alguna vez un poblado y puerto de mayor importancia en la zona costera como lo es Gatico. La imponente casona existente en el sector da una vista privilegiada al turista que transita por la Ruta 1, siendo una parada obligada para conocer lo que queda de las ruinas de este asentamiento abandonado y de paso obtener algún recuerdo fotográfico. Además de la casona, aún quedan vestigios de una torre de agua, parte de lo que fue el muelle embarcadero, ruinas de lo que fue el yacimiento y algunas murallas que se mantienen en pie, sobreviviendo al paso del tiempo y a la nula preocupación por parte de las autoridades a este verdadero patrimonio arquitectónico local. Es sin duda un verdadero orgullo contar en nuestra provincia con este sector que fue boliviano en décadas pasadas y que hoy por hoy es parte de la arquitectura patrimonial de Tocopilla, donde esperamos que no solo las autoridades se preocupen por mantenerlo vigente, sino que la comunidad y los turistas que lo visitan. ¡Suscríbete al canal!